Bueno, llegamos al fin de semana y a pesar que estamos en invierno, pero vamos a tener temperaturas primaverales. Eso aparenta, el fin de semana parece y promete mucho en cuanto a temperaturas. Pero vamos a ir con Fanny Gutiérrez para conocer el detalle del pronóstico del tiempo. Fanny. Gracias, Mario María Rosa. Buenas tardes. Así es, esta semana estuvo, como dicen por ahí, variopinta con granizo, lluvia, temperaturas un poco más cálidas, frías. Y bueno, la cereza que puso en el pastel fue ese aviso de tornado que nos asustó. Pero bueno, finalmente se desactivó. Actualmente tenemos una temperatura de 52 grados, con cielo nublado y el viento en calma a nivel regional. Temperaturas estables entre los 45 y 55 grados. Lo bueno es que esta noche la temperatura estará un poco fría, sin embargo, despejado. La nubosidad y el viento en calma. Esto porque da pie a un fin de semana bastante agradable. Un sábado con una temperatura máxima de 61 grados, totalmente soleado, despejado, un viento ligero. Y una temperatura mínima de 37 grados, con cielo parcialmente nublado porque se incrementa la nubosidad. Este domingo con 59 grados de temperatura, muy agradable también, un día un poco más nublado. Ahora, la semana que viene esperamos cielos soleados al comenzar, sin embargo, por ahí cierta probabilidad de algunos copitos de nieve. Así que no se asusten a disfrutar este fin de semana. Gracias.